Se cumplen 20 años de un acontecimiento que marcó una época, un acto que cobró la vida de más de 3.000 personas y que desencadenó una guerra por casi 20 años entre Estados Unidos y Afganistán. Tras dos décadas de conflictos, 12 días antes del vigésimo aniversario del atentado, se retiraron las últimas tropas estadounidenses del territorio afgano. Una guerra larga, dolorosa, que ha cobrado alrededor de 2.400 vidas entre militares y civiles estadounidenses, con un costo económico alto que a la fecha no ha generado paz. La pregunta que surge es, ¿qué pasará ahora que los talibanes tienen el control de este territorio? Al momento la situación en Afganistán es muy delicada, el terror se vive en su pueblo, ya que grupos talibanes hicieron acto de presencia desde el primer minuto que se hizo oficial la retirada de tropas estadounidenses. Se calcula que en las primeras horas de la orden de retiro de tropas, las evacuaciones sumaron un total de 130.000 personas abandonando el país. Tan solo en este año, medio millón de afganos han tomado la decisión de irse, convirtiéndose en un éxodo sin precedentes. La situación económica en Kabul, capital de Afganistán, se detuvo, detonando una crisis en la que personas aún luchan por sacar dinero de los bancos para poder dejar el país. Para las mujeres afganas, la situación no podría ser peor, ya que años de lucha contra sus derechos quedarán en el olvido. Los talibanes no accederán para que las mujeres sean tratadas con respeto y hacer valer sus derechos. De momento se prevé que el enfoque de los talibanes sea hacia grupos radicales del mismo territorio y buscarán a toda costa gobernar el país y dejar de ser solo un grupo militante. Por la parte del país norteamericano, hay quienes toman esta decisión como algo riesgoso, pero inevitablemente era algo que estaba generando una deuda económica pillonaria y realmente pocos resultados positivos. Al día de hoy, la catalogada guerra más larga para Estados Unidos ha dejado como resultado más de 100.000 afganos abatidos, entre civiles, trabajadores humanitarios, periodistas y soldados. Un conflicto que comenzó con un aterrador atentado, fracturando a la máxima potencia mundial y gran parte del mundo, dejando eco de dolor que hasta hoy en día se sigue sintiendo. Un hecho que comenzó arrancando miles de vidas y que después acarrió un conflicto bélico que terminó con la vida de miles más. Es un 11 de septiembre distinto, a 20 años después se abre un nuevo camino de esperanza, en el que una decisión tan importante podría ponerle fin a una era y a una guerra.